Música Hola mis amigos, ya estoy en crucero, ya estoy cerca de Hamish Ahora lo que tengo que hacer es revisar el EIDES 12485 Y voy a escuchar el weather allá Porque dije que iba a escucharlo Aperto 23, 2.17, altimeter 2-9, 9-0 Localizer DME backcors, runway 35, left approach in use Advani zone, initial contact, you have information India Vamos a ir India, vamos a ir otra vez Artingen Tower, information India, 2-1-0-9, special observation, wind 0-4-0 at 1-3 Visibility 1-0, few clouds at 2,500, 9,500 scattered, ceiling 1-1,000 broken Temperature 23, 2.17, altimeter 2-9, 9-0 Localizer DME backcors, runway 35, left approach in use Advani zone, initial contact, you have information India Alright, perfecto Left bay 35, left, for runway 35, for Zulu, thank you Ok mis amigos, ya me asignaron 3-5 left, la 3-5 izquierda Hay unas pocas nubes aquí, voy a tener que ir sacándole la vuelta porque tengo que mantener distancia La de ellas Voy a tener que moverme ahorita, el detalle es que es muy difícil Es muy difícil ver que tan alto o que tan lejos estoy, pero si definitivamente necesito subir aquí Lo voy a pedir al piloto automático que me de un poquito arriba nomas para subir Ahí va a empezar a subir Esa es la maravilla de esto de los pilotos automáticos mis amigos que El avión se vuelve muy cómodo para volarlo Nos encontramos aproximándonos al aeropuerto de Harlingen Ya escuchamos el Eires, ya tenemos India Ahorita me van a mandar a la torre que va a ser 119.3 Lo voy a poner aquí para prepararme 119.3 Y ya estoy en contacto con el controlador que me va a dar la entrada al aeropuerto Hay unas nubes aquí, se ha tenido que subir Pero no quiero quedar alto sobre el aeropuerto, se va a tener que bajar un poquito más Pero hay unas antenas muy altas por aquí, se no debo de bajar mucho Estas nubes no se suponían que iban a estar Voy a confirmar el weather allá El mecánico está abierto Para allá vio el aeropuerto 2,500, 9,500 scattered, ceiling 11,000 broken Temperature 2.3, dew point 1.7, altimeter 2.9, niner zero Localizer DME backhorse runway 3.5 left approaching use I find zone initial contact, you have information India Conversion tower, 119.3 119.3, thank you, 321 for sure Ahora ya me mando el a la torre mis amigos O voy a tener que cambiar la torre Ya no tengo que decirle mucho de la torre Porque el ya sabe que vengo debido al escuaco que traigo Entonces ya se yo que voy a aterrizar en la 3.5 left, la izquierda Eso probablemente el me de left face o downwind No se como el me va a meter Tengo que tener cuidado abajo de las nubes una antena alta Ya la vi, la tengo a la vista Y sucede que yo estoy medio acostumbrado Perdón, tengo mucho tiempo volando en esta área O conozco donde están todos los obstáculos altos Tengo que contratar la torre Primero fue el controlador que me va a meter a Cloud Charlie Airspace Ahora es el controlador de torre Y luego el controlador de torre me va a meter con el controlador de ground Vamos a ver Ya tengo la frecuencia, 119.3 Ahí está, voy a poner la de ground de una vez atrás 121.7 Carlos está bueno, number 3, 2, 1, 4 Zulu with you for the left face 3, 5 left we have India Voy a desviar un poquito Por el... 3, 2, 1, 4, Zulu Enter a left base for 3, 5 right Going 3, 5 right Clear to land Left base for 3, 5 right 3, 5 right 4, NM3, 2, 1, 4 Zulu Clear to land, check Alright, mis amigos Aquí necesito buscar un agujero El único que veo es esta la antena Del otro lado de la nube voy a dar vuelta a la izquierda Ahí we go Y vamos a dar vuelta Y vamos a dar vuelta Pasando esta nube, doy vuelta a la izquierda Y vamos a dar vuelta, pasando esta nube, doy vuelta a la izquierda Ahí we go Voy a dejarme un poquito de la antena Como se pueden dar cuenta, he tenido que darle dando vueltas a las nubes Aquí esta el aeropuerto a mi izquierda Ya me dijo que entrara a la left base a la 3, 5 left Muy importante porque estoy visual, no puedo meterme en las nubes Pero es difícil buscar los agujeros Ya esta la pista ahí Voy a hacer mi Descent Checklist Y landing Dicen Troro Ya esta Manifold Pressure Mixture Enriched Fuel Proper tanks Se caen mas lleno Cow flaps closed Se quedan cerrados AIDES Ya lo tengo El timer ya esta puesto Instruments No hay red flags No hay banderas rojas Headside to compass 110 110 Y landing Landing lights on Landing lights on Autopilot off Hoy te lo voy a apagar AC off Ok Autopilot off AC off Ya estoy manual Ya tengo la pista a la vista Le dijo el que entrara a la left base a la 3, 5 left Unnerable Explorando